Música Estamos, estamos en un nuevo mes, lindo, ayer comenzamos, ¿no es cierto?, el tercer mes. Bueno, y así es la vida, pues ahí la otra vez comenzamos el segundo mes, el primero y el décimo, eso es. Lo más importante que citamos de la mano a la mamita virgen, todos los comienzos son especiales, todos los comienzos son la esperanza de una nueva vida. Y veamos hoy día, día 2 de marzo, qué es lo que nos va a decir nuestra mamita virgen. Como título, ¿Quién deja al padre y la madre? Dice, hijos míos, volvamos sobre un pasaje del Evangelio para reflexionar y ver qué cosa haya que rectificar en ti. Jesús dijo que aquellos que hubiesen dejado todo por amor les daría el céntuplo en esta vida y en la otra. Poner en el corazón de Dios todas las personas que se aman y entregar a él las preocupaciones materiales que le incumben es la mejor manera de poner en práctica el deseo que Jesús expresa en el Evangelio. Pedir hasta la exageración llega a ser un defecto al cual puede seguir la pérdida de la esperanza. Ninguna situación dolorosa debe llevar a perder la confianza o a torcer la propia mirada de lo que es esencial en la vida. Amar al Señor y servirle solo a Él. Hermana, hermanitos queridos, ¿Servirle solo a Él? ¿En quién? Y es que yo tengo familia, yo no estoy de curita en la mejita, ellos sirven solo al Señor. No, tú también, yo también, aquí en el lugar donde estoy, donde el Señor nos quiera tener, donde es la misión que el Señor nos tiene ahí, en ese lugar. Bueno, en ese lugar, hermanos queridos, lo hago todo por amor a Dios. Dejo lo que el mundo me pide, que es egoísmo, soberbia, y yo me entrego a Él en el amor y en la paz. Así que es válido para ti y para mí, quien que deja padre, madre. Es una forma de decir, lógicamente, que los consagrados dejan todo, todo así, literalmente por el Señor. Pero tú y yo también, día a día, podemos dejar todo nuestro deseo, todas nuestras voluntades, solo por Él. Así que digámosle, mamita virgen, ayúdame a ser como tú, en compañía de Jesús, que estuviste solita con ella, Él, ella, juntos, siempre. Y a que nosotros hoy día también seamos todos unos, que dejemos el orgullo, la soberbia, por el amor y la paz, que significa seguir este camino, solo haciendo la voluntad del Padre. Gracias.